¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo en tu mirada Más suave carcajada Y rompiendo en el silencio Y el perfume de tu pelo Que jamás olvidaré Siento que mi corazón te llama Mi corazón te espera Si algún día regresas Eres tú la dueña de mi vida Bella mujer que un día Bella mujer que un día A mí me hizo tan feliz Siento que... Siento que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!